Hola, bienvenido a Fisioterapia Online. ¿Eres corredor y notas que cuando estás corriendo, cuando llevas un rato, se te cargan los músculos de tus pies? En este vídeo vamos a enseñarte una fácil manera de relajar estos músculos mediante un estiramiento muy adecuado. Bien, ¿qué músculos vamos a estirar mediante este estiramiento? Vamos a estirar los flexores plantares, que son músculos que están aquí en la planta del pie. El flexor largo del dedo gordo, que es un músculo que también aparece en la planta del pie y que se ocupa de hacer este gesto, que es bastante importante a la hora de impulsar durante la marcha. Y los flexores dorsales de los dedos, que son músculos que están ya aquí en el empeine. Vamos a ver cómo haríamos esta técnica de estiramiento con relajación de los músculos. Bien, la técnica será de la siguiente manera. Llevaremos el músculo primero a una posición de estiramiento, en la primera barrera en la que notamos que el músculo está estirándose ya. Bien, una vez llegado a esta sensación de estiramiento, lo que haremos será una contracción isométrica, es decir, sin movimiento, de estos músculos, intentando ir en contra del estiramiento, ¿de acuerdo?, durante cinco segundos. Una vez pasados estos cinco segundos, lo que haremos será mantener la posición y relajar la contracción. Mantendremos esta posición diez segundos. Haremos un segundo ciclo de contracción de cinco segundos y mantenimiento de diez segundos. Y haremos la tercera contracción de cinco segundos. Después de ella, lo que haremos será avanzar en el estiramiento hasta una nueva barrera, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que estos estiramientos no tienen como objetivo ganar un rango articular. Se trata de relajar los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, este ciclo se hará las veces que sean necesarias hasta que veamos que ya no podemos avanzar más de una manera confortable. Aquí pararemos, mantendremos unos momentos y relajaremos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se realizaría la práctica de estos ejercicios. Bien, vamos a iniciar los estiramientos de los músculos que están en la planta del pie, ¿vale? El cuadrado plantar y los músculos flexor del dedo gordo. Entonces, vamos a coger aquí esta pequeña tabla que necesito para que sea más regular la superficie de apoyo, ya que la camilla es un poco irregular y hay que tener en cuenta que para que se apoyen todos los dedos, la superficie tiene que ser homogénea, ¿de acuerdo? Bien, el ejercicio es el siguiente. Primero, con la rodilla estirada voy a presionar los cinco dedos contra una pared o, en este caso, la camilla, ¿de acuerdo? Muy importante que tengamos libre para luego flexionar la rodilla. O sea, que hay que ponerse en una esquina, recordad, porque luego vamos a tener que hacer una flexión de rodilla, ¿vale? Entonces, con el pie de atrás hago un apoyo para fijar, para que no se nos resbalde hacia atrás el talón, ¿de acuerdo? Bien, y ahora el siguiente paso es flexionar la rodilla. Por eso decía que no puede ser justo contra la pared que nos pegará enseguida la rodilla. Tiene que ser en una esquina, bien. Flexionamos la rodilla y aquí ya está, ya estoy sintiendo el estiramiento que se siente en el arco plantar, en el pie y un poquito por la parte de atrás de la pierna, ¿vale? Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya en otro estiramiento, cinco segundos de contracción isométrica, intentando llevar los dedos hacia abajo, pero sin conseguirlo. Solamente hace falta un 20% de la fuerza. Hago cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajo y aquí mantendría la posición, 10 segundos. Bien, después de esos 10 segundos volvería a la contracción isométrica. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajo. Mantendría otros 10 segundos y por último haría la última contracción isométrica de 5 segundos. Y después de pasados esos 5 segundos ya lo que haría sería avanzar. ¿Cómo voy a avanzar? Flexionando un poquitín más la rodilla y manteniendo la posición de los dedos. Ahí. Y así iría repitiendo el ciclo las veces que fuese necesario. ¿De acuerdo? Para estirar el flexor del dedo lo que haríamos sería dejar fuera los otros cuatro dedos y hacer el ejercicio solamente con el dedo gordo. Dejaríamos fuera esos dedos, en este caso lo voy a hacer con la otra pierna, quedaría el dedo gordo ahí y el ejercicio sería el mismo. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. Para estirar exclusivamente el flexor del dedo el ejercicio sería este, pero sería la única diferencia con respecto al otro ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a estirar esos músculos que están situados en nuestro empeine. ¿De acuerdo? De una forma sencilla. Lo haremos sentados. Vamos a cruzar una pierna, la pierna que vamos a estirar, sobre la otra. Y hay que tener en cuenta este elemento. No podemos hacer una flexión plantar del tobillo, llevar la planta del pie hacia atrás y después estirar los dedos porque los tendones ya estarán parcialmente estirados. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero flexiono los dedos de forma pasiva y después me llevo el tobillo. ¿De acuerdo? Recuerda el primero dedos. Así estos tendones están relajados en esta posición. Llevo los dedos y ahora el movimiento lo hago a través del tobillo. Y el procedimiento será el mismo. Mantengo la posición. Venga, cuando estoy preparado, 5 segundos de contracción isométrica con un 20% de la fuerza. ¿Qué hay que hacer? Intentar levantar los dedicos pero sin conseguirlo. No hay movimiento, recordar. Y después los 10 segundos de mantenimiento de la postura correspondiente. Después de la tercera contracción isométrica, de la tercera contracción sin movimiento, avanzaré un poco más llevando los dedos y el tobillo un poquito más hacia mí. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que en estos ejercicios de estiramiento de los músculos del pie, en ningún caso hay que forzar las articulaciones. Tenemos que ver que somos capaces de realizar un estiramiento sin notar un bloqueo articular o sin notar que nos estamos haciendo daño. Tiene que haber una sensación de estiramiento que puede ser más o menos intensa pero tiene que ser en la zona del empeine o en la zona de la planta del pie y no forzar nunca las articulaciones. Si tienes alguna duda, es mejor que lo consultes con tu fisioterapeuta y él seguro que te aconsejará la forma correcta y te practicaréis juntos este ejercicio para que te sea realmente eficaz. Muy bien, hasta aquí la realización de estos ejercicios. Seguro que te sean muy útiles para tu práctica deportiva y recuerda que para más información y consejos tienes este, tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!